¿Podríamos decir que comer embutidos es como fumar? Es que te comas una de estas a la semana. ¿A la semana? A la semana. Quítate otros jamones, otras salchichas, otros productos de origen animal. Esto aumenta el riesgo de asma y cáncer de pulmón en 8%. Y vas a decir, pues 8% no me figura tanto. Pero pues estamos hablando de una salchicha a la semana. Ahora, súmale que no fue una. Que te comiste el sándwich en la mañana, todos los días. Yo recuerdo que alguna vez en otro podcast, hace mucho tiempo, cuando no teníamos video, el doctor Mauricio estuvo con nosotros, doctor Mau. Doctor Mau informa, nos decía que tenía las salchichas y los jamones y los tocinos, tenían color artificial, sabor artificial y olor artificial. Todo es artificial. Y nos platicaba cómo había ido a donde se, cuando estudió, no medicina, sino estudió nutrición y cómo se crean los alimentos, todo. Y iba a las fábricas de embutidos y te hacían que te pusieran lentes para que los ácidos, los químicos de la olla no te dañaran los ojos, ni las guantes y lentes. Y que entonces metían todo artificial. Entonces me decían, imagínate, te comerías conscientemente algo que al ser fabricado te tienes que poner guantes y lentes para que no te hagan daño. Bueno, exacto, no le tienes que meter mucha ciencia, sentido común. Es decir, sustancias, productos, cosas que pueden producir cáncer, que están comprobadas que producen cáncer para el ser humano, ¿no? Entonces hay, hay grupo uno, hay grupo dos, hay grupo tres y en el grupo uno está, por ejemplo, el plutonio. Y a la derecha está el jamón y a la izquierda está la salchicha. Grupo uno. Grupo uno, ¿qué significa? Son carcinógenos grado uno o grupo uno, significa que son 100% provocadores de cáncer para el ser humano. Marco, ni siquiera los deberían de vender.